10 tercios de 45. Primero, baja la fracción 10 tercios, el D siempre como multiplicación y ahora el 45. Siempre que hay multiplicación, se puede simplificar o dividir cualquiera de arriba con el de abajo. Conviene el 45 entre el 3 porque es una división exacta. 45 entre 3 es 15 y 15 por el 10 que está afuera, 15 por 10 es 150. Así que, respuesta.